¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy me las quiero dar de circólogo. Todo lo que quieras hacer de circos, pregúntame a mí que soy experto. Bueno, me fui al Circo del Sol. Por burro eliminé los archivos, pero rescaté unos poquitos. Y me sirven para comparar lo que hacen en el Circo del Sol con los semáforos y con circos de menor presupuesto. La comparación no quiere ser odiosa, aunque dicen que todas las comparaciones lo son. Pero pues vamos a ver si lo que tú pagas en un circo barato, en uno medio caro, o incluso si das una moneda en un semáforo, vale la pena comparado con lo que se ve en el Circo del Sol. ¡Disfruten! Los elegidos para este concurso son El Circo Giuliani, que es como el circo barato o pobre El Circo Hermanos de México, Gasca Y el afamadísimo Circo del Sol, como el Circo Rico Miremos primero los payasos En Giuliani pues es un payaso típico Con su naricita Que hace chistes flojitos Con su peluca A mí me cayó bien En el segundo Pues por ser el Circo de México Escogió a Don Aquico, como el payasito Ese era como el que hacía los actos entre diferentes shows Las antezaras a los shows Y pues a mí me gustó la idea En el Circo del Sol El payaso, por decirlo así Más bien es un mimo, un actor Que hace que el público se meta con la obra O es el que, sí Hace los shows de antezaras Antes de los malabares Pero de los tres Me quedo con Kiko En cuanto a los malabares Aquí vimos en Giuliani Una niña, bueno Colgada de unos aros Haciendo unas piruetas Pues causa risa Pero también pareciera parte del show Las personas que ven ahí En la parte izquierda de la pantalla Cómo manipulan las manivelas Para que ella haga mejor su espectáculo Pues no sé por qué no lo ocultaron Pero bueno Da cierta gracia En el Circo Gasca Ya una chica Se agarra del pelo Y con eso pues la mandan para lado y lado Y vuela por los aires Bastante admirable Que tenga esa fuerza en su cabello Y muy parecido también Lo que vimos en el Circo del Sol Claro que aquí, bueno Aparte de la pirueta Pues incluyen música en vivo Actores Otros malabares Que acompañan al artista principal Para que visualmente sea más atractivo Y se justifique el pago Hablando en plata colombiana Para entrar al Giuliani Vale más o menos 10 mil pesos la entrada Para el Circo Gasca Aproximadamente 40 mil pesos Y para el Circo del Sol Aproximadamente 450 mil pesos ¡Gracias! Y para el Circo del Sol Y para el Circo del Sol Y para la Circo del Sol Estos dos números siguientes me impactaron Me asombraron Me dejaron boquiabierto En el circo Gasca Un espectáculo de BMX Unos chicos hacen unas piruetas ahí bastante interesantes Pero pues la verdad que Sigaron el circo del sol Con este tipo que hace una cantidad de cosas En esa bicicleta impresionante Monta de espalda Monta de cabeza Monta Sobre la varilla La verdad de este tipo se gana la plata Y mereció mis aplausos Gracias por este espectáculo ¡Suscríbete al canal! Aunque el circo del sol intenta ser como más Callejero en sus rutinas Pues hace falta espectáculos como el del círculo de la muerte Que en Giuliani, el circo pobre, solamente fueron dos motociclistas Y cuando salieron del círculo Pues le pidieron plata al público por haber arriesgado sus vidas Algo que bueno Pareció chistoso pero también le quitó como gracia al espectáculo En cambio en el círculo de los hermanos Gasca El círculo de la muerte fueron cuatro personas Incluso con la luz apagada estuvieron ahí dando vueltas Y wow Ese espectáculo también paga la boleta Llegamos a los malabares con objetos Aquí sí le doy un punto grande al circo Giuliani El circo pobre Porque el chico venezolano que hacía estos malabares La verdad Muy sincronizado Muy bien con los tiempos Muy buena retentiva Bueno no sé Me pareció muy profesional el tipo Además que no solo esto que están viendo Lo vi también hacer unas cosas con émbolos Bastante interesantes Lástima que bueno Entonces el archivo se perdió Porque estos dos vídeos son del año 2021 En cambio en el circo del sol Me paso por alto el circo Gasca Porque no tenía muchos espectáculos Por ahí un niño tocando botellas con agua de cabeza No sé si quieran verlo Me avisan y lo subo en otro vídeo Pero por ejemplo este muchacho Que se lo pirateé a la youtuber Mel Pues se le caen los bolos que tiene en las manos Entonces dice uno pues no sé ¿Hará parte del espectáculo que él a propósito se le caigan los bolos? ¿O está nervioso? Porque en todos los vídeos que he visto Él no los tiene en el aire Se le caen, se le rebalan Otro espectáculo bueno pero a mi gusto sencillo Debido a que se ven semáforos Son estas personas que saltan esta cuerda Yo no niego el profesionalismo que estas personas tienen Todo el espectáculo de luces, maquillaje, vestuario que monta el circo del sol Pero si me parece un poco como de relleno De pronto para lo que se paga Uno dice bueno este número sí fue el más básico En cambio en los semáforos de Bogotá Por lo menos en la calle 80 Se pueden ver personas haciendo lo mismo Las contorsiones también El circo del sol las lleva al extremo En esto sí uno se quita el sombrero Esta gente parece que tiene el cuerpo de caucho Pero bueno la niña del circo de Juliana Y va más personas muy jóvenes Cuando yo fui yo creo que esas mujeres No tendrían Si no por ahí 18 años es que no eran menor de edad Y chévere apoyar Chévere apoyar un circo que Bueno ahí con la humildad Trata de hacer arte, de hacer entretenimiento Y que quita que algún día veamos a estos personajes Trabajando en el circo del sol algún día O en un circo mejor Éxitos muchachos Los dejo con algunos bonus track Y chao Ya saben suscríbanse Dejen comentarios Den like Compártanme Los quiero mucho chao Tres, dos, uno ¡Muy bien! Y ahí está Un hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hombre mala? ¡No pasa nada! ¿Qué dice el bateamigo? El bateamigo Batman ¿Qué es lo que hace? La bateayuda que dice el amigo ¿Ese es cuál Batman? Batman vs Superman Ah, el de Marta Salvemos a Marta Salvemos a Marta Por Marta Gracias, chao Chao vaya amigo Estaba caro el disfraz ¡Gracias!